Hola chicos, nuevamente nos vemos chicos, ahora estamos en el curso de personal social con el tema Soy Único. Muy bien chicos, vamos a ver un caso, un caso del niño Pablito, ya. Vamos a leer, dice, Pablito está triste porque sus amiguitos no le llamaron porque no sabe jugar a fútbol. ¿Qué le dirías tú a Pablito? ¿Qué le diríamos? Si es que algunos compañeritos, a veces usted sabe, en el salón o en otros lugares, a veces cuando los amiguitos se agrupan para poder armar equipos, ¿no es cierto?, de fútbol, a veces dicen, no, no lo voy a llamar a Pablito porque él no sabe jugar fútbol y no nos va a hacer ganar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que se sentiría ese compañerito? Triste, ¿no es cierto? Pero, ¿tú qué le dirías? Le diríamos, Pablito, no estés triste porque tú eres, ¿qué le vamos a decir para levantarle el ánimo y no se sienta mal? Porque tú eres valioso, ¿no es cierto? Claro, porque todos nosotros las personas somos valiosos porque somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no es cierto?, nos dio el soplo de vida. Somos muy importantes y somos únicos. ¿Qué más le diríamos a Pablito? Pablito, no estés triste porque tú eres talentoso. Quizás Pablito, este, no sepa jugar fútbol, pero quizás tenga otros talentos, como por ejemplo, tocar la armónica, algún instrumento musical, la guitarra, quizás le gusta el arte, las manualidades, quizás le gustan los números, las matemáticas, ¿no es cierto? Son otras habilidades que él puede tener, por eso es talentoso, ¿no es cierto? También, ¿qué más le diríamos a Pablito? Pablito, no estés triste porque tú eres especial e importante, ¿no es cierto? Eso le vamos a decir a un compañerito, a una compañerita en el salón o en la casa, a veces en el barrio o quizás en la casa de tu tía, de tu prima. Hay personas que, niñitos que son así, que quizás no tengan ese talento de jugar o de fútbol o vole o las matemáticas, quizás tengan otro talento, por eso cada uno de nosotros somos muy importantes. Bueno, ustedes van a escribir, chicos, en su cuaderno, todo lo que ustedes ven aquí, soy único, caso van a escribir lo que se dice acá, Pablito está triste porque sus amiguitos no le llamaron por no saber jugar a fútbol. ¿Qué dirías a todo eso? Lo que está aquí es lo que ustedes van a realizar. Muy bien, chicos, quiero que vean aquí, nosotros somos especiales, tenemos rasgos físicos que nos hacen diferentes a los demás. Miren, chicos, si ustedes observan aquí, aquí hay, miren, ven, diferentes rasgos físicos. Por ejemplo, este niñito tiene el cabello, el cabello claro, ¿no es cierto? El cabello clarito, la tez, el color claro, los ojos azules o celestes. Este niñito tiene el cabello rizado, trigueño. Este niñito también es, el niñito tiene la tez blanca, el cabello rubio, y la niñita tiene la tez trigueña, el cabello, el cabello medio bladito, ¿no es cierto, chicos? Entonces, además, este, nosotros somos diferentes, pero únicos e importantes. A veces, yo he tenido en el salón alumnitas que me decían, mi, mi amiguita me ha molestado, me ha dicho que soy, este, muy, muy chinita. Ya, yo le digo, está bien, tú tienes que sentirte querida, amada, porque Dios te hizo así, diferente. Gente, imagínate si Dios nos hubiera hecho a nosotros todos iguales, ¿qué hubiéramos parecido? Todos iguales, gemelos. Imagina, todos igualitos. Qué aburridos serían, ¿no es cierto? Entonces, cada uno es diferente. Problemita es, estrigueñita, el cabello medio, medio, medio lacio, mira mis rasgos, mira, ve cómo son mis ojos medio jalados. De, no soy muy alta. Entonces, yo así, yo me siento agradecida porque Dios, este, me ha creado de esta forma. Y Él sabe por qué hace las cosas. Hay que amarnos, querernos, porque nosotros somos creación de Dios. Somos únicos, diferentes. Muy chicos, vamos a ver qué características personales tenemos. Vamos a borrar rapidito esto, chicos. Vamos a borrar rapidito. A ver, vamos a sacar a Papito, que ahora está contento porque le hemos dicho que él es valioso, talentoso, importante y único, ¿no es cierto? No podemos ser iguales a los demás. Tampoco vamos a querer ser igual que María, que Pepita, que Estefan, no. ¿Por qué vamos a querer nosotros ser como ellos? Dios nos hizo así, somos diferentes. ¿Ya, chicos? Diferentes e importantes. Miren, vamos a ver ahí características personales. A ver, ustedes van a hacer un pequeño mapa conceptual. ¿Ya? Ahí, así. Características personales. Y vamos a ver las, a ver, las partes físicas y nuestras cualidades. ¿Ya, chicos? De esta forma. Así. Así vamos a hacer su mapa conceptual. ¿Ven? Van a hacer así. El cuadro, siempre el título se subraya con color rojo. Ya los demás, este, los demás, este, subtítulos que están aquí, chicos, usted lo puede hacer con otro color. De esta forma. Así. Y vamos a definir nosotros, a ver, si no se nota, ahí vamos a ver acá. Listo. Listo, chicos. Esta forma que ustedes van a hacer. Vamos a ver tres nomás, ¿ya, chicos? Tres de características físicas y cualidades. Por ejemplo, ¿qué características personales tenemos? Por ejemplo, las físicas. ¿Qué podemos tener en las características físicas? Por ejemplo, nuestros ojos, algunos tienen color, por ejemplo, negros, ¿no? Vamos, características físicas, los físicos que tú puedes ver son, por ejemplo, ojos negros, otros vienen de color marrón, este, verde, azules, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica física tú puedes observar en tu cuerpo, en ti misma? La nariz, por ejemplo, la nariz alargada o la nariz pequeña, ¿no? Algunos tienen nariz pequeña, nariz alargada. Vamos a poner acá, nariz pequeña. ¿Qué otra característica física tú puedes observar? El cabello lacio, ¿no es cierto? El cabello lacio. Y en las cualidades, ¿qué podemos hacer en nuestras cualidades? ¿Cuáles son nuestras cualidades? Por ejemplo, ¿cómo soy yo? Alegre. Ya, por ejemplo, alegre. ¿Qué más podría ser? Otra cualidad es juguetón o juguetona. Algunos obviamente no les gusta mucho, este, jugando, un poco serio, renegón, el son, pero son sus cualidades. Entonces, hay que respetar, porque tampoco nosotros no vamos a querer que nuestro compañero sea igual que nosotros. Tampoco no lo vamos a obligar a, por ejemplo, a ti te gusta el boli y quizás tu compañera te quiere jugar a la salta soga. Y por eso tú no lo vas a dejar de lado, no, no te juntas con ella. No, mis amores. Pueden compartir inclusive el juego. Ya, ¿qué te parece? Jugamos primero a la salta soga unos 10 minutos y después jugamos a, no sé, pues a boli. Entonces, comparten el juego y así se respeta lo que le gusta a cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué más podría ser responsable, no es cierto? ¿Qué más podría ser responsable? Bueno, chicos, entonces son las cualidades que tenemos cada persona, somos diferentes y únicos. ¿Qué otro, qué otro, este, con qué nos identificamos también nosotros, con qué otra cosa nos identificamos nosotros? Con el DNI, es Documento Nacional de Identidad. Este documento, por lo tanto, les voy a enseñar, después de hacer este mapa conceptual, chicos, en su corra, en otra hoja, vamos a borrar. Ustedes van a, en otra hoja van a escribir. Muy bien, chiquitos, a ver. Vamos a borrar. ¿Sí? Hemos dicho con qué documento más nos podemos identificar o con qué otra cosa, con el DNI. ¿Qué significa la D? Documento, la N, Nacional de Identidad. ¿Ya? DNI, nuestro DNI. Ustedes van a escribir ahí. Y a ver, ¿ustedes qué color de DNI tienen? El color amarillo, ¿no es cierto? Entonces, este documento de identidad, cuando está tu fotografía y tus datos personales, lo tienen hasta cumplir los, hasta los 16 años. Cuando ya tú vas a cumplir 17 años, vas a, vas a tener el documento, el DNI de color azul, ¿ya? Es otro documento de ustedes, los niños, son el color amarillo. Ahí está. El DNI. En tu DNI tienes aquí, donde tienes que poner tus nombres, ¿no? Este, la fecha de nacimiento, ¿ya? Y en la parte de atrás de tu DNI, en la parte de atrás, en la parte de atrás de tu DNI, aquí dice, nombres de tus papás, ¿ves? El domicilio, lugar de origen. Y acá hay algo muy importante, la huella digital. Es de tus deditos, están aquí, en tus yemas de tus deditos está la huella digital, donde tú vas a colocar con un tampón, un líquido, y te van a hacer sellar ahí. Y esta huella digital, nadie lo tiene como el tuyo. Cada uno de nosotros le demos una huella digital especial. Nadie puede tener en el mundo ninguna huella digital como el tuyo. Cada uno tiene diferente, chicos. Por eso, la huella digital, chicos, nos diferencia a todos. Todos somos únicos e importantes, chicos. ¿Ya, mis amores? Entonces, ahora, después de hacer este tema, ustedes van a, si quieren sacar copias de DNI, lo van a pegar, y si no, lo pueden dibujar, ¿ya, mis amores? Ahora, después de hacer eso, chicos, usted, yo quisiera que le haga una actividad en su casita. Van a, van a, yo sé que tienen todos sus espejos, ya sea chiquito, grande, o mediano, entonces, van a observarse ustedes en el espejo, y se van a mirar, se van a mirar, y ustedes mismos se van a preguntar y se van a responder, ¿cómo soy yo? ¿No es cierto? ¿Cómo soy yo? Me miro al espejo y yo digo, bueno, me miro, mira, mis ojos son de color marrón oscuro, mis pantallas son chicas, tengo mis cejas, mi carita es trigueña, el color, mi cabellito es lacio, ¿y qué más tú te puedes decir? Ay, a mí me gusta jugar, yo soy muy cariñosa, respeto a mis compañeros, me gusta la papa, la huancaina, o el ceviche, o el arroz con pollo, y dicen, soy una niña feliz, o un niño feliz, porque Dios me amó tanto que me ha creado, y estoy aquí en la tierra, ¿no es cierto? Soy único y especial. Tú te vas a mirar y te vas a decir cómo eres tú, ¿ya, mi amor? Ese es el ejercicio que tú vas a hacer. Después de terminar eso, ustedes tienen una hojita de aplicación, obviamente ustedes la han sacado porque me han metido por la mitad, yo lo saco así grande para que ustedes puedan mirar. Bueno, en el papelito, en la ficha dice, soy único, todos los niños somos únicos e importantes, tenemos características físicas y valor que se identifica, y somos especiales diferentes entre los niños, debemos querernos tal como somos, ¿no es cierto? Con nuestras virtudes, nuestros defectos, así como yo también, mis compañeritos y amiguitos son personas con características y valores diferentes, ¿no es cierto, chicos? Después de eso, ustedes van a pegar, vas a pegar tu fotito aquí, vas a poner tu nombre, el año, cumpleaños, qué cualidades tienes, tú ya le dico, ¿qué son las cualidades? Tu huella digital, si no tienes tampón, antes agarra un lapicerito de color azulito o negro, lo pintas ahí y lo pegas, ahí sale la huella digital, tu firma, prácticas ahí tu firma, y el nombre de tu papá, de tu mamá, y quiénes te pusieron este nombre especial que tienes tú, mi amor. Ya, mi amor, esto es, chicos, lo que tú debes entender siempre. Dios te creó a ti, único, ¿no es cierto? Único, diferente al resto, especial eres tú, mi amor. Y si alguien te dice, ¡ay, tú no eres como María! Claro, pero yo qué voy a hacer como María, porque yo soy única y especial. María es diferente, pero ella también es importante, ¿no es cierto? Muy bien, mi amor, quizás a ti no te entran mucho las matemáticas, pero sí te gustan las letras, ¿no es cierto? Comunicación, personal, social. Pero con el tiempo tú vas aprendiendo poco a poco las matemáticas, porque todo es un proceso, un proceso de enseñanza que tú poco a poco vas a aprender, ¿no es cierto, mi amor? Entonces, hijos, recuerden, hay que armarse, hay que cuidarse, porque somos únicos, especiales, porque así Dios nos ha creado. Muy bien, mis amores, esto ha sido la clase de todo por hoy día. Que Dios los bendiga, los proteja de todo lo malo a ti, a tu mamita, a todos los que viven en tu casa. Vamos a pedir siempre en oración a tu Señor y será hasta la próxima clase. Chao, mis amores. Gracias.